El Grupo Socialista presentará 103 enmiendas por un valor de 30 millones y medio de euros al presupuesto de sanidad de la Junta de Castilla y León. Las responsables del área, en el Grupo Parlamentario y en la Ejecutiva Autonómica, han defendido sus propuestas porque dotan de equipamientos básicos a los centros de salud, fomentan la construcción de hospitales en la periferia, el transporte sanitario y los planes sanitarios. Todo con un objetivo, la equidad en los servicios de salud de todos los castellanos y leoneses. Enmiendas que van dirigidas, fundamentalmente, como decía Azmara, a corregir esos olvidos y a tratar de que la equidad sea de verdad algo que los castellanos y leoneses tienen, vivan en la provincia de Valladolid, aquí en el centro, o vivan en la Sierra de Soria o en la Cabrera, en León. Victorina Alonso, portavoz parlamentaria, ha hecho hincapié en que hay dotaciones, como ecógrafos, que deberían tener todos los centros de salud, algo que la Junta no contempla. Por su parte, Azmara Villar, responsable de Sanidad de la Ejecutiva, considera que con el presupuesto presentado, la Junta incide en su mala gestión, que aumenta la deuda, más de mil millones de euros, y que traslada los compromisos de un año al año siguiente. En definitiva, el presupuesto de la Junta es un presupuesto que recoge los mismos compromisos del año pasado y del año anterior, compromisos que no se cumplieron, los mismos planes que no se desarrollaron, las mismas estrategias que no se pusieron en marcha y que no recoge soluciones a los principales problemas sanitarios de esta comunidad. Las listas de espera, la sobrecarga en las urgencias hospitalarias, la deficiencia del transporte sanitario y la atención a las zonas rurales. En definitiva, la Junta insiste en un modelo privatizador de la sanidad, de aumento de la deuda y que no resuelve los problemas de las zonas periféricas.